¡Aquí soy el amor! ¡Yo soy el amor! ¿Qué es? ¡Ay! ¿Se puede saber qué hacen ustedes aquí? Lo mismo, me pregunto yo. San Johnny me citó aquí para hablar con él. Hablo más rápido. Estás tan lento últimamente. A mí también me citaron. Pues, qué bueno, porque no es para regañarme, porque a mí también me llamaron. Bueno, pero no entiendo. No cita a los tres aquí. ¡Entonces él llega tarde! ¡Falso! ¡Falso! Yo estoy aquí primero que todos ustedes. Me metí porque quería meditar un buen rato. Porque aquí dentro se respira un silencio sanador. ¡Ay, qué bonito, qué hermoso lo que usted dice! Bueno, sí, disculpe, disculpe, San Johnny, pero... ¿Cómo le podemos servir a usted? Sí, diga rapidito, porque yo saqué de mi tiempo para estar aquí y se me ve el día. Oye, qué irrespetuosa tú eres. Yo no sé cómo San Johnny te escogió para trabajar con él. Jacob, un momento. Tranquilos. Tranquilos que el cielo es la casa grande de todos. Tú eres popular. ¿Perdón? No, lo que quiso decir es este niño torpe, lo que quiso decir es que él es bien popular, ¿verdad? Entre toda la gente, todo el mundo lo quiere. El cielo y la tierra en todas partes lo quieren. Por eso es... Bueno, 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 bueno. Pero ¿ha pasado algo? ¿Cómo lo ayudamos? Bueno, sí, sí. Los he llamado porque he decidido convocar una cumbre, hablar con ustedes y comunicarles que el jefe de allá arriba, el de bien arriba, el de bien arriba, 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 está muy preocupado. Pero ¿qué podemos hacer para quitarle la preocupación? Pues... Como él está tan, tan preocupado, porque los vecinos del sótano de azufre se están llevando demasiadas almas. Por culpa del reggaeton. ¡Eh! ¡Silencio! Bueno, es que es verdad. Allá abajo lo que se baile es reggaeton y están todo el tiempo... ¡Cállate un momento! ¿Se puede saber cómo tú sabes que están ahí? Bueno, me imagino yo. Así, así, sí. Solo te imaginas, ¿verdad? Permiso, S. John, déjame explicarle lo que sucede. Lo que ha sucedido es que después de la pandemia, esta pandemia tiene todo el mundo mal. Lo que está todo el mundo es como, como la palabra que usan ellos, al garete. Precisamente. Por eso es que necesito un voluntario preservativo. ¿Perdón? Quiero decir, un voluntario preventivo. ¿Yo? 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 ¿Qué es eso? Lo que pasa es que necesito para que me orienten a las personas que están a punto de caer. Para que los oriente bien, bien, bien y no los deje caer en la tentación. Oh, tentación. Sí, lo que quiere decir es como salvarlos, ¿verdad? ¿Salvarlos? Sí, pero a mí me parece eso una propuesta que es muy, ¿verdad? Es bonita, pero es... ¿Muerte? ¿Qué? ¿Estás dudando de mi propuesta? ¿Dime? 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 ¡Dime! ¡No! Porque el jefe de bien arriba, de bien arriba, de bien arriba, está... Escucha. Sí, no, al contrario, al contrario. Es lo que estoy diciendo, me quedé en un E. Yo me quedé con un E porque lo que iba a decir es que... ¡Es genial! ¡Es genial! ¡Lambona! ¡Cállese la boca! Gracias. Jacob. Permiso. Sí, sí, adelante. Allá arriba en la tierra. Allá abajo, allá abajo. Oh, ok, sí, de momento me... ¿Por qué eso? Sí, sí. Allá abajo en la tierra. Sí, ya lo aclaramos, ya lo aclaramos. Porque baja y sube. Sí. Hay un corato de pecado. Y yo quiero que vayas y me orientes a un alma que no quiero, que no quiero que caiga. Que no la dejes caer. Ve, ayuda a salvarla. Para que no caiga. Yo voy a salvar el alma. ¡Épale! ¿Andas sola? Bueno, sí. Casualidad que yo también. Oh. ¿Te quieres sentar conmigo? Ay, claro. ¿Sí? ¿Quieres un traguito? Por supuesto, a eso venía. Precisamente, mira. Casualidad, está sirviendo dos traguitos. Oh. Uno para ti y uno para mí. Guau, whisky. Me encanta porque eso me desestresa. Ah, yo sé. ¿Qué tú haces aquí? Lo mismo que tú. Yo vine a salvar un alma. Pero ven acá y ¿quién te dice a ti que allá abajo no están salvos? ¡Oh! ¡Reprende! Era bella y ¿cómo tú te llamas? Pepa. Pepa. Ajá. ¿Como la canción esa de... Pepa? No. Como la de los charcos de lodo. Oh, ok. Hombre, es Tito. Como el boxeador. Oh, ¿y tú pegas duro? Que sí pego. ¿Pregúntale si perrea? ¡No! Pregúntale si le gusta la salsa. Ay, sí, la salsa romántica. Pregúntale si conoce a aquel viejo motel. ¡No! ¡Esa no! Tú sabes una cosa, Tito. Tengo puestos unos panties, un size más chiquito. ¿Cómo va a decir eso? Pregúntale mejor si practica algún deporte. Qué calor hace. ¿No lo siente? Menos mal que yo tengo poquita ropa. Trajo un gistro en forma de ye. Uf, que no ocupa mucho espacio. ¡Eso es! Voy a ti, mami. No, Tito, levántate. Vámonos, vete. La cosa es que me encantaría estar como perreando en una lancha. Hasta abajo. Ay, qué rico. Eso es. Ya tú tienes pie y pie allá abajo. Me faltas tú. Indígnate, Tito. Estás a tiempo. ¡Vamos! ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Tengo un pana que tiene en una lancha y es un fardo. Le podemos estar hasta la noche. Mira. ¡No! ¡Ay! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apia! ¡Todo para allá! ¡Ah! ¡Sanjoni! ¡Sanjoni, está bien! ¡Sanjoni, Sanjoni! ¡Sanjoni! ¡Sanjoni! ¿Dónde está? ¿Estamos? ¿Dónde está, viejo? ¡Está ahí, viejo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Viejo! ¡Por fin! ¡Dime! ¡Dime! ¿Tito viene con nosotros? ¡Sí! ¡Dime! ¿Y por qué está tan callado? ¡Sanjoni, señori, señori! ¡Silencio! ¡Que te calles! ¡Cállate tú! ¿Qué pasó? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Sintonicen el próximo capítulo de La Funeraria! ¡Donde los muertos janguean! ¡Adiós!